Mensajes de textos pa' que Notas de voz para que El tiempo está pasando Y todavía yo esperando Hágame claro bebé Porque no estoy pa' tachatear Imagínate tú y yo juntos Haciendo el amor y punto Yo sé que tú me quieres Y tú bien sabes que te quiero Entonces entrégate No tengas miedo Todos los días texteándome Notas de voz mandándome Diciéndome que vamos muy deprisa Que no eres de esas chicas Que se entregan en primera cita Entonces por qué me calientas Porque el celular me lo revientas Ay, por qué me mandas esas fotos Que juegan con mi mente Que me ponen loco Y entonces por qué me calientas Porque el celular me lo revientas Hagamos lo que tengamos que hacer Pero no calientes la comida Si no te la vas a comer Imagínate tú y yo juntos Y yo juntos Oh, oh, oh. Haciendo el amor y punto Oh, 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 oh. Yo sé que tú me quieres Y tú bien sabes que te quiero Entonces entrégate Entrégate Imagínate lo que nunca has tenido Que fueras libre y vinieras domingo Todo el tiempo te daría castigo Ese primitivo que me hace sentir vivo Desde que tú me tocas yo me siento bien Parece que tú quieres la frente y un billete Pégate Barbie, yo soy tu quien Si tu amor fuera una cárcel yo sería tu rehén Entonces méteme preso Que al lado tuyo no siento nada de eso Yo por ti me arriesgo, no importa el proceso Como el ratón en busca de su queso voy pa' allá Y si yo te quiero y tú me quieres ¿Qué hace falta? Dime que tú quieres Escúchame, presta atención Báilate el ritmo y canta la canción Mami, tú y yo Haciéndolo Solito Y Hernándolo te decido Ay, mami, tú y yo Ay, mami, tú y yo Ay, mami, tú y yo Haciéndolo Haciéndolo Solito Yo solito En el frío de tu favorito Ay, mami, tú y yo Imagínate tú y yo juntos Oh, 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 oh Al Boyce, A.O. Frank, Miami, this shit is carbon, Fargo Music, Flow Factory, Shadow, Torres, me copias, esto es en Dundertown.